Y el estado de Chihuahua está presente por supuesto, me da mucho gusto platicar con Gerardo Vidales de turismo del estado de Chihuahua y a mi izquierda Pedro Rodríguez del municipio de Chihuahua. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos en Tianguis. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo has visto el Tianguis turístico hasta el momento? Pues la verdad que muy activo, muy dinámico, muy padre. Muchísimas gracias por la invitación Gerardo. Gerardo, Natocayo, turismo de Chihuahua, mucho que ofrecer, una presencia como casi obligada en un Tianguis turístico. ¿Cómo va el tema de recuperación? ¿Cómo va el tema de todavía hablar de que Chihuahua ya está listo para recibir a los visitantes? Sí, definitivamente Chihuahua ahorita, yo creo que bueno, como se ha estado dando en todo el país, ha estado en recuperación. Afortunadamente los números que tuvimos ahora en Semana Santa fueron números muy positivos. Todavía no logramos alcanzar los números del 2019, pero estamos muy muy cerca ya de hacerlo. Yo creo que ya para el próximo mes vamos a estar dando ya ese brinco. Afortunadamente el tema de salud también en el estado ha mejorado mucho. Entonces eso le ha dado mucha certidumbre y credibilidad a las personas para que nos visiten, para que empiecen a realizar eventos. Entonces eso nos está empezando a traer los números, la ocupación hotelera se ve reflejado ahí definitivamente que los números van subiendo. Entonces yo creo que ya para este verano, sin dudas, vamos a estar otra vez ya en los números que siempre, que habíamos querido tener desde el 2019. Se va ampliando poco a poco la oferta también de Chihuahua, ¿no? Siempre buscando, siempre viendo qué se puede destacar. Así es, como te comentaba ahorita, el tema de esa certidumbre que te da ya el poder viajar, realizar eventos, nos está ayudando mucho. Por ejemplo, en Chihuahua Capital, que es uno de los principales polos turísticos del estado, se está viendo con este tema de turismo de reuniones, se han estado activando, se han estado ganando convenciones para la ciudad. Y eso, pues bueno, definitivamente genera esta derrame económica que tanto estamos esperando, estas noches, esas cuartas noches que también buscamos. Y pues eso es, ahora sí que es un círculo virtuoso que lo vemos así, ¿no? Entonces esperemos así continuar, ¿no? En este tema de la recuperación. Afortunadamente en Chihuahua Estado el turismo, podemos decir que nunca murió. El turismo en Chihuahua nos ayudó, el turismo regional, los mismos chihuahuenses queriendo conocer Chihuahua, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha mantenido vivos. Ahorita afortunadamente el turismo nacional ya te está empezando a abrir. El internacional todavía siento yo que va a tardar un poquito más, pero ya lo que es el turismo tanto regional como nacional, ya se está viendo una fuerte activación ahí. Pedro, y pensar en Chihuahua es pensar en Chihuahua Capital, que como bien decía Gerardo, poco a poco también ya se va reactivando y también se va ampliando la oferta, ¿no? Así es. Sí, mira, complementando aquí lo que decía Elvis, pues mira, qué mejor alianza, estado, municipio. Lo que decía, fíjate, el turismo regional fue lo que mantuvo ahí la Chihuahua Capital, ahí con ese flujo, ¿verdad? Es el estado más grande. Entonces pues la gente, o sea, de municipio a municipio son trayectos enormes, ¿verdad? Es como venir de aquí a México, por así decirlo, ahí un poquito menos, ¿verdad? Pero sí, fíjate, y con la oferta turística, exactamente, estamos innovando, estamos viendo qué más, qué más le ofrecemos al turista, que venga a conocernos, ¿verdad? Lo que se mencionaba del turismo de reuniones, no, hombre, fuertísimo el tema. Digo, acabamos de tener ahí varios congresos, acabamos de tener el torneo nacional de ajedrez, fíjate. Ahí hay, oye, niñitos pequeñitos desde los ocho hasta los grandes maestros acaban de ir, más de mil participantes, ahí viene el tema de los CECITES, fíjate, un nacional, también viene el Nacional del Notariado, fíjate. Son temas muy importantes y a todo esto suman de toda la cultura que tenemos que ofrecerles, como bien decimos, pues Chihuahua es la puerta para conocer los demás, el Parque Aventura y el resto de los municipios, ¿verdad? Platícame un poco de Chihuahua Espectacular, ¿de qué va? Fíjate, mira, Chihuahua Espectacular es una estrategia que engloba los eventos más icónicos, los megaeventos que se producen en la capital, los, digamos, los arropa, ¿verdad? Los agrupa para darle ese auge y ese empuje para que los turistas y visitantes, ¿verdad? de diferentes municipios y estados, incluso internacional, puedan ir a conocernos. Fíjate, en este marco de Chihuahua Espectacular tenemos lo que viene siendo el Festival de Culinaria, es el festival gastronómico más importante que tenemos en el municipio y felices de la vida, ¿verdad? de recibirlo, tenemos invitados, ya tenemos invitados a varios estados para que participen y lleven ahí a conocer su gastronomía estatal. Oye, ¿en Punzaldo también el tema de los viñedos? Sí, hombre, ahí sí, estamos enamoradísimos, ¿verdad? Estamos bien contentos y no nomás el municipio, fíjate, ¿eh? Viene esta euforia por el tema vitivinícola, viene empujando, padrísimo, tan solo en la capital, en el municipio hay más de ocho casas vitivinícolas, fíjate, año con año, te digo, más o menos, se ganan alrededor de más de 10, 12 etiquetas de calidad, de talla internacional y nacional, fíjate. Entonces, eso quiere decir que Chihuahua, capital de Chihuahua Estado, tienen una calidad de vino ejemplar, magnífica, ¿verdad? Mucho que visitar, mucho que ver, gran territorio y por lo mismo, tanto, yo creo que 15 días ni te alcanza, oye. ¿Qué sigue para Chihuahua? No, pues ahorita, como bien dices tú, Chihuahua es el estado más grande del país, Inglaterra cabe en Chihuahua, entonces con eso nos da una idea de la diversidad tanto cultural, geográfica que tenemos, y definitivamente Chihuahua, cuando hablas de Chihuahua, todo el mundo piensa en las barrancas del cobre, piensa en el tren, en el chepe, y definitivamente, digo, son nuestras joyas de las coronas, ¿verdad? Pero Chihuahua también, como estado, tiene muchas otras cosas que conocer, Chihuahua capital, esa amalgama también que hay entre la modernidad que tiene Chihuahua capital y su tema histórico, realmente en Chihuahua capital sucedieron cosas muy importantes en el país, tanto en el tema de la independencia, de la reforma, de la revolución, la vida y esa amalgama también de culturas que hay en Ciudad Juárez, con la frontera y el sur de Estados Unidos, la zona arqueológica de Paquimé y Casas Grandes, entonces, digo, Chihuahua, como bien lo dices, te da para mucho tiempo, ¿no? Te da para mucho tiempo. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo, gracias. No, hombre, gracias a ti, Gerardo, y a todo tu auditorio, agradecerles este espacio y que decirles que Chihuahua capital y Chihuahua estado, los esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Gracias, Gerardo. Igualmente, los esperamos en Chihuahua.